Buen día, en el siguiente video hablaremos acerca del tema del control interno. Como introducción tenemos, la importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlas, en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones conducirá a conocer la situación real de las mismas. Es por eso la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. Definición Un sistema de control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y metas. A estas políticas y procedimientos a menudo se les denomina controles y en conjunto estos comprenden el control interno de la entidad. Objetivos Por lo general, la administración cuenta con tres objetivos amplios para el diseño de un sistema de control interno. Número 1. Confiabilidad de los informes financieros. La administración es responsable de preparar los estados financieros para los inversionistas, los acreedores y otros usuarios. La administración tiene la responsabilidad legal y profesional de asegurarse de que la información se presente de manera imparcial de acuerdo con los requisitos de información, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. El objetivo del control interno efectivo sobre los informes financieros es cumplir con la responsabilidad de los informes financieros. Número 2. Eficiencia y eficacia de las operaciones. Los controles dentro de una empresa tienen como objetivo invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos con el fin de optimizar las metas de la compañía. Un objetivo importante de estos controles es la información financiera y no financiera precisa de las operaciones de la empresa para tomar decisión. Número 3. Cumplimiento con las leyes y reglamentos. Número 4. Cumplimiento con las leyes y reglamentos. La administración diseña sistemas de control interno para llevar a cabo los tres objetivos. El objetivo del auditor al enfocarse en los estados financieros y en la auditoría de controles internos son los controles relacionados con la confiabilidad de los informes financieros, además de los controles relacionados con las operaciones y el cumplimiento de las leyes y reglamentos que pueden afectar de manera importante los informes financieros. Elementos del control interno. Los elementos del control interno son el ambiente del control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia. Es el elemento que representa la combinación de factores que impactan las políticas, tanto generales y específicas, y procesos de una entidad debilitando o fortaleciendo sus controles y en el que se muestra la importancia que la administración le otorga los controles establecidos. Los elementos del control interno que intervienen en el ambiente laboral son Inciso A. Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos. Inciso B. Estructura de organización de la entidad. Inciso C. Funcionamiento del consejo de administración y sus comités. Inciso D. Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. Inciso E. Método de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos, incluyendo las funciones de auditoría interna. Inciso F. Políticas y prácticas de personal. Inciso G. Influencias externas que afecten las operaciones y prácticas de la entidad. Inciso Evaluación de riesgos. Debe analizar el procesamiento de la información financiera con la finalidad de que identifique los riesgos relevantes en que pudiera incurrir la administración, que estos no presenten la razonabilidad requerida de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera, así como las bases para la determinación de las estimaciones y provisiones importantes. Cuando la entidad auditada cambia las reglas o formas, pueden restar presiones competitivas, lo que origina riesgos diferentes, lo que puede resultar en cambios en el anteoperativo. Sistemas de información y comunicación. La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera, necesaria para que los usuarios tomen decisiones, pero dichas decisiones se tomarán adecuadamente cuando la información posea determinadas características. La información financiera será útil en cuanto a su contenido y oportunidad. La información financiera será confiable cuando la organización cuente con un sistema que permita estabilidad, objetividad y veracidad. Por tanto, el auditor usará la información financiera en su trabajo. Procedimientos de control. Es el elemento adicional al ambiente de control y al sistema de contabilidad que establece la administración para el logro de metas y objetivos. El auditor debe cerciorarse que la entidad esté operando las políticas y procedimientos formalmente establecidos, su uniformidad de aplicación y que empleados las lleven a cabo. Los procedimientos de control se aplican en todos los sistemas y niveles de control interno y están integrados al ambiente de control y al sistema de contabilidad y pueden ser de carácter preventivo y detectivo. El carácter preventivo, implantados para evitar errores en el proceso de las transacciones. Y el carácter detectivo, su finalidad es detectar errores o desviaciones en el procedimiento de transacciones que no hubieran sido determinadas por los preventivos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos dice que los procedimientos de control persiguen los siguientes objetivos. Inciso A. Debida autorización de transacciones y actividades. Inciso B. Adecuada segregación de funciones y responsabilidades. Inciso C. Diseño y uso de documentos y registros apropiados que aseguren el correcto registro de las operaciones. Inciso D. Establecimiento de dispositivos de seguridad que protejan los activos. Inciso E. Verificaciones independientes de la actuación de otros y adecuada evaluación de las operaciones registradas. La vigilancia. Una de las principales responsabilidades de la administración es la de establecer, actualizar y vigilar los controles internos, con el objetivo de verificar que funcionen con eficiencia. Es importante que exista o se establezca un área específica de auditoría interna o de una persona que incluso puede ser externa, que realice funciones similares. Lo importante es que se contribuya en forma significativa en el proceso de vigilancia y así evitar riesgos. Por ello es importante el auditor lleva a cabo un análisis general de riesgo implícito en el trabajo que va a realizar, con la finalidad de considerarlo en sus programas de auditoría y para identificar gradualmente las actividades y características específicas de la entidad. De acuerdo con la importancia relativa y riesgo de auditoría que impacten en la planeación y desarrollo de auditoría de estados financieros, a esta etapa se le conoce como evaluación preliminar. Una vez que el auditor ha adquirido un conocimiento general de la estructura del control interno, estará capacitado para decidir el grado de confianza que depositará en los controles existentes, para la prevención y detección de errores potenciales o bien si directamente los objetivos de auditoría se pueden alcanzar de manera más eficiente y efectiva a través de la aplicación de pruebas sustantivas. La evaluación final de los procedimientos de control seleccionados se hará después de llevar a cabo las pruebas de cumplimiento de dichos controles.